Hola, ¿qué tal? Que mi Padre Dios Todopoderoso sea con ustedes en esta hora, tarde, noche o día. Depende a qué horas vayan a estar mirando este video. Pues aquí les traigo un recorrido por las tiendas. Es un tour que vamos a hacer, ya que desde el viernes negro empezaron las ofertas especiales aquí por las tiendas. Así es que no olviden de suscribirse, darle manita arriba y vámonos con el video. Pues vamos a ir a una tienda que se llama... ¿Cómo? Vamos a ver. Porque ahorita nos metimos a una tienda de zapatos, pero... Pues no, no había muchas ofertas ahí. Una que otra. A ver, vamos a ver en esta. ¿Qué era así? 5.43. 5.43 y ya está bien nublado. Está bien, bueno, nublado y oscuro. Parece que aquí sí tienen especiales, miren. Ofertas. 6.43. 6.43. 6.43. 7.43. 7.43. 8.43. 8.43. 9.44. 9.44. 9.44. 10.44. 10.44. 10.44. 11.44. 12.44. 12.44. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Todo está muy lindo y pues venimos aquí a Hobby Lobby porque alguien nos dijo que aquí había especiales, había ofertas y pues vamos a mirar. Y sobre todo creo que las decoraciones de Navidad. Gracias. 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 Y sobre todo. Esto lo que veo es que hay un 50% de descuento en toda la tienda. Así es que pues ya ven que Hobby Lobby pues tiene precios elevaditos pero también tiene precios al alcance de nuestros bolsillos. Así es que yo no sé cuándo vaya a duraditos. Así es que yo no sé cuándo vaya a durar todo este especial pero después pues hay que darle la vuelta a ver si todavía están. Gracias. 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 Me ha gustado este recorrido y pues para que vayan y compren las cositas que tengan que comprar para decorar su casita para que esta Navidad se lo puedan pasar muy felices y contentos con sus familias pero sin olvidar que estas fechas son importantes ya que celebramos el nacimiento de Jesús el Hijo de Dios que Dios les bendiga y gracias por mirar el vídeo.